Así es, comenzamos un plan de lucha a nivel nacional por recomposición salarial. Hace 90 días o 120 días que venimos discutiendo el tema salarial y todavía no podemos llegar a un acuerdo para cerrar paritaria 2019. Ya estamos a mediados del año 2019 y todavía no podemos acordar paritaria. Así que eso ha llevado al Consejo Directivo Nacional que tome esta medida de fuerza para todo el interior del país porque en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional ha subsidiado y los compañeros han percibido el aumento salarial y no así para el interior del país. ¿Qué es lo que pide el gremio? ¿Qué está lejos del acuerdo? El acuerdo está lejos, está lejos el acuerdo. Nosotros estamos solicitando lo mismo que se acordó en el ámbar, Capital Federal y Gran Buenos Aires, un 20% sobre el sueldo más una suma no remunerativa de 16.000 pesos, que eso, como nosotros somos una unión, también se tiene que extender para todo el país. Sí, pero en este caso únicamente la han percibido los compañeros de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires y no así al interior del país. ¿La metodología va a ser solamente aquí en la rotonda o hay otra intención de movilizar para otra parte? No, únicamente va a ser acá en la rotonda y yo calculo que una hora más y vamos a levantar la medida y los coches se van a trasladar a los galpones de cada una de las empresas y se va a continuar con la medida de fuerza sin concurrencia en los lugares de trabajo. ¿Mañana cómo va a ser la actividad? Mañana normal, este fin de semana normal, el día lunes tienen una reunión en el Ministerio de la Producción, el Consejo Directivo Nacional y bueno, ojalá se llegue a un acuerdo y si no, ahí se va a fijar cuáles son los pasos a seguir para la próxima semana.